Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las seis de la mañana con 30 minutos, seis de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Osvaldo y a todo el equipo periodístico por esa intensa cobertura de los acontecimientos que se generan, no solo en nuestro país, sino que también en el mundo entero, desde muy tempranas horas de la mañana, poniéndonos al día con la información. A continuación, en esta hora y media, este servidor va junto a un panel de invitados a hacer un análisis pertinente sobre los diferentes puntos importantes que fueron abordados ayer en el contexto de la exposición que hizo el presidente de la República con motivo del segundo año de su gobierno en la Asamblea Legislativa. Un evento que desde luego estuvo cargado de muchos elementos importantes que tienen que ver con estos dos años de gobernabilidad, en la cual el presidente expresó muchos aspectos que tienen que ver precisamente con aquellas acciones hechas para poder establecer, como él decía, el verdadero cambio que el país necesita. Dijo en su discurso que a cuenta de muchos no hubo una rendición de cuentas, sino más bien que no hay una opción de retroceder con lo que hasta este momento se ha hecho. Pero bueno, para hablar sobre estos y otros elementos importantes, quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Aldo Álvarez del Partido Cambio Democrático. Gracias por acompañarnos, Aldo. No, gracias a ti, Neto. Siempre un gusto estar en este gustado y respetado programa y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. También quiero saludar a don Adán Mejía. Gracias por acompañarnos. Gracias, don Ernesto. Y un saludo a toda la población salvadoreña. Decirle que sigamos confiando en Dios, teniendo las medidas de prevención y agradeciendo por la oportunidad para dirigirnos al pueblo salvadoreño. Bueno, voy a saludar, no sé si ya tenemos, sí, ya tenemos también a Juan Maldonado. Él es columnista en medios digitales. Él es periodista. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias, bienvenido. Hola, buenos días, Ernesto. Y saludo a todos los compañeros del panel. Un gusto compartir con todos esta experiencia con usted. Bueno, hay varios elementos que me gustaría colocarlos sobre la mesa en torno a cuál fue ese, digamos, esos elementos expuestos en ese discurso de segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele anoche en la Asamblea Legislativa. Dijo, en términos muy resumidos, no hay marcha atrás en los cambios que se han hecho. Las destituciones de magistrados, sala de constitución edificial eran necesarias para seguir las transformaciones. Y dijo ya, entre otras cosas, mientras Dios le dé fuerza, no va a permitir regresar al sistema anterior. Pidió a diputados presentes de mayoría oficialista y a la población jurar por defender lo conquistado y luchar pacíficamente contra todo enemigo, obstáculo o barrera tras el momento que se generó el día de ayer. Voy a invitar a nuestros panelistas a cederles la palabra, invitarlos a no monopolizar el tiempo. Tienen alrededor de dos minutos máximo para hacer sus valoraciones. Pueden interrumpirse sin atropellarse. Lo importante es conocer muy bien esos puntos y otros que a lo mejor ustedes tienen en sus análisis para poder conocerlos esta mañana. A ver. Bueno, ya vimos esa exposición que tuvo el señor presidente el día de ayer y me gustaría analizarlo desde el punto de vista de la constitución, ya que no fue un evento esporádico, sino que es un evento que la misma constitución rige que se debe de dar un informe de parte del presidente. Y voy a leer textualmente del artículo 168 de nuestra constitución. El inciso 7 dice que son atribuciones y obligaciones del presidente de la república dar a la asamblea legislativa los informes que esta le pida, excepto cuando se trate, oigan esto, excepto cuando se trate de planes militares secretos. En cuanto a negociaciones políticas que fueran necesarios mantener en reserva, el presidente de la república deberá advertirlo para que se conozca de ella en sesión secreta. Quiero partir de ahí porque una de las cosas que nos dejó personalmente como un sinsabor es que no vimos una rendición de cuenta de su último año, porque esto debe suceder cada año que el presidente está en fusiones de la administración del órgano ejecutivo, que es propiamente su cartera. Y vimos un discurso, podría decirlo en términos políticos, un discurso para su militancia, para el pueblo salvadoreño, pero no, digamos, hubo un discurso de rendición de cuentas específicas, que es lo que veníamos acostumbrados a ver de parte de presidentes de todo su informe de labores. El mismo artículo que mencionaba determina que el presidente está en opción de tener reservas de dar información, pero esas reservas no implican que no debe de dar información. El mismo artículo dice que esos puntos de reserva deben de darlo a la misma asamblea legislativa en una reunión secreta. Entonces, no sabemos si se dio esa reunión o si se va a dar esa reunión. Ok, Aldo, a ver, y también Juan. A ver, Aldo. Bueno, a mí me pareció un discurso histórico, hecho y diseñado para el momento histórico que estamos viviendo y encuadrado en la realidad pura, medular, o sea, él llegó a la médula de la realidad. O sea, él desnudó, ¿verdad? Desnudó lo que estamos viviendo en este momento. Más allá de lo que pueda decir esa constitución moribunda que tenemos ahorita, más allá de lo que pueda decir esos preceptos, el hombre está parado ahora en un momento histórico, en un quiebre, en un antes y un después de nuestra historia nacional. O sea, él describió muy bien nuestra vida desde que inició la república en este país, después de la lamentada independencia, cómo este estado ha estado cooptado por los grupos económicos de poder, quienes han hecho de esto una piñata y quienes han puesto operadores siempre que lo controlen, pero moviendo los hilos del poder. O sea, el presidente lo que está diciendo es, ese status quo, ese estamento, ese estado oligárquico se acabó, se terminó. O sea, no más. Y esa constitución que fue hecha por ese estado oligárquico, por esos grupos económicos de poder, que por cierto, por si no lo sabía la gente, la mandó a hacer Roberto de Aguizón. Esa constitución, un día vamos a contar la historia completa. Ese estado oligárquico está moribundo y lo vamos a terminar y no hay un retroceso. Y tanto es así, fíjate, que no, que las cosas están cambiando en términos de tratar de entender lo que está pasando, que no es casualidad que haya venido la embajadora Mainz meteóricamente. Porque ahora creo yo que Estados Unidos va pasando el balance de lo que le iban a decir y lo que le fueron a decir todos los vendepatrias, que le fueron a mentir allá a ellos. Y ahora viene la gran pregunta que me parece que tienen y dicen, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Queremos comprender realmente. Parece ser que no era la cosa como nos la habían vendido. Y esta señora, que sabe bien, que conoce bien el intríngulis político salvadoreño, creo que le va a poder ayudar a comprender lo que está pasando aquí. ¿Tú te refieres de seguro a unas declaraciones que en su momento, antes de partir, ella diera, donde dijo que el sistema ya colapsó? Voy a pedirle a nuestro equipo de producción que la coloque. El sistema ya colapsó. No tiene capacidad ni de sobrepasar el impase en el que se encuentra y de sobresartarlo, diría yo. Sería para seguir igual. Toda la institucionalidad estatal necesita demolerse y reconstruirse. Lo dijo en aquel entonces. No sé si te hace un poco referencias a este elemento. Así es, completamente. Me parece que la concepción, el entendimiento de lo que está pasando va más allá de un estado de derecho formal. Tú me has oído al paso de los años, en las diferentes veces que hemos platicado. Y es exactamente el discurso del presidente lo que yo te venía diciendo muchas veces. Estamos frente a una democracia formal. La democracia, la democracia de papel, la que está ahí, la bonita. La democracia del tal mentado control interorgánico, la distribución de poderes, el equilibrio. Y toda la teoría que yo vengo enseñando desde hace 20 años en derecho constitucional. Esa me la puedo en memoria. Pero realmente era la partidocracia la que controlaba el poder repartiéndose a las instituciones. Y en épocas de presidentes aquí en este país llegaban a controlarlo todo. Todo se repartía en la fiscalía, se repartía en la procuraduría, se repartía en la sala de lo constitucional, controlaban el ejecutivo, controlaban el legislativo. Pero ahí nadie decía nada. Y entonces por último a mí, a mí no me molesta que no haya llegado el presidente a hacer lo que otros presidentes llegaban a hacer normalmente. Se llegaban el día del 1 de junio a leer una romería de logros y a describir un estado casi idílico. Y vaya como no, nos vemos pues ya cumplí con la obligación constitucional. No llegó a eso, Nayib, busqué leer. Ok, vamos a ver, Juan, y también el resto tiene la palabra para seguir en el análisis. Fíjense que yo creo que, primero, no me sorprende nada la forma del discurso que se presentó ayer. Es un discurso típico del presidente, en donde no genera algún tipo de información nueva o un tipo de dato que pueda llamar la atención a la población. Es decir, mantiene su estructura. Su estructura en el hecho de poner a la población, sobre todo, como centro de ese discurso, como su bandera de pelea. Y no tener una parte de remisión de cuentas, que es lo que se buscaba con este proceso. Entonces, partiendo de ahí, no nos sorprende que haya sido un discurso diferente, en donde siempre se ataque a la misma oposición, de achacar a la oposición los efectos que traía el país con las gestiones anteriores, y se amante y se sigue reposando mucho dentro de ahí. Entonces, parto de eso. Y lo otro que sí considero yo es que ayer se dio un discurso más de toma de posesión, en el sentido de que no se tenía, desde que el presidente asumió el poder, una gestión con fuerza, con representación dentro de la Asamblea y con respaldo dentro del Poder Judicial, sino que es hasta ayer que en realidad el presidente toma valor para decir, hoy tengo el poder. Y tengo el poder acompañado o estado por los poderes legislativos y judicial también. Entonces, en ese sentido, se fue más orientado el discurso en el hecho de decir que se va a retomar un nuevo proceso de orden democrático, una nueva forma de hacer política, y él lo recalcaba acá en un momento en el sentido de que ya no se puede retroceder, y el retroceder implica que los cambios y la forma de proceder de la que se está haciendo en la actualidad va a seguir siendo constante. Entonces, me pareció más por esta vía un discurso que no sorprendió nada nuevo de lo que se tiene, y más un discurso de toma de poder del que no se había hecho en los dos años anteriores. Bueno, vamos a ver. A ver, tiene la palabra. Creo que todos mis compañeros, y con el respeto que merecen cada uno, han explicado bien y afirman lo que yo decía. No fue un discurso de informe de labor, sino que fue un discurso hacia la nación, hacia la gente, y no se cumplió lo que se esperaba. Y como tú dices, me llama la atención que estás en la misma línea de desprestigiar casi la Constitución, que esta Constitución estableció las reglas de juego para que él estuviera en el poder. Ese es otro asunto que a mí también me llamó la atención, y es ese mensaje de decir, hoy sí tengo el poder. Cuando en el 2019 el pueblo salvadoreño, por la vía democrática, le dio el poder al presidente de la República de su órgano que él va a administrar, que es el órgano ejecutivo. Yo no veo bien ese mensaje de decir que ahora sí tiene el poder, porque entonces está como ir respetando la separación de poderes. El hecho que el presidente de la Asamblea Legislativa le cediera el poder a abrir la sesión de ayer también es un mensaje, porque hay reglas que, si lo vemos, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa establece que es el presidente de la Asamblea Legislativa quien debe de abrir, cerrar, posponer o reanudar una sesión. En caso de que él no estuviera, está el vicepresidente. Entonces, no está regulado en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa que pueda hacerlo otra persona. Entonces, creo que fue un mensaje más para una acción hacia las personas, hacia su electorado. Y sigo diciendo, para mí fue un discurso político y no un informe de labores, porque en eso sí nos quedó debiendo, porque eso es lo que esperábamos que se diera, sobre todo porque se ha dado mucho financiamiento a este gobierno. Yo creo que no se puede quejar, aunque hay señalamiento de la oposición. Si lo vemos, desde el 2019 no era, digamos, que iba a tener todo lo que él pedía de la noche a la mañana. La Asamblea Legislativa anterior debatía los temas, pero se le dio, se le inyectó mucho financiamiento en este último año también. Entonces, se debería haber, yo esperaba un informe de lo que se iba a hacer, porque la mayoría de lo que se ha aprobado no son fondos que va a administrar la Asamblea Legislativa, sino que son fondos que va a administrar directamente el Ejecutivo. Ok, el presidente, sí, perdón, dime. Yo creo que hay que valorar una cosa, y es que cada rendición de cuenta que habían hecho los expresidentes anteriores, caían siempre en la misma dinámica de presentar cosas quizás a veces irreales o a veces muy básicas de lo que se ha hecho a nivel de país. Esa es la costumbre en la que se ha tenido, ¿no? O sea, seguimos con más de lo mismo. Y siempre, de parte de la oposición o de la opinión pública, siempre se han destacado los informes como muy básicos. Sí, claro, no, pero dice don Adán que es seguir más de lo mismo. Al contrario, él no llegó a dar otro formato de discurso, ¿no? Sí, pero si estamos hablando del punto que los anteriores solo maquillaban y no demostraban algo real de lo que estaban ejecutando y ayer no lo maquillaron, sino que no lo revelaron, entonces sigue siendo más de lo mismo. La población no sabe el informe de lo que está dando. A ver, Juan y también Aldo. Sí, Juan, perdón. Sí, entonces yo sí creo que es un discurso que va más apelado a darle esa sensación de poder al pueblo, en el sentido que lo siga respaldando. Es un mensaje más de inyección emocional al pueblo para decirle, miren, hoy el poder ya no es un poder político, fáctico, como lo utilizó él en sus palabras, sino que hoy el poder parte de ustedes. Entonces es más un discurso de apelación y ver que hay ahora una sintonía de presos. Ojo, no estoy diciendo que eso sea lo correcto o sea malo, simplemente estoy haciendo una lectura de cómo se presentó el discurso en ese proceso, en la sesión de anoche, y que esto va más a una forma diferente de hacerle ver a la población que sí hay cambios, y los cambios se parten en todo sentido, ya no de una manera tradicional de cómo se venía haciendo anteriormente. Aldo, ¿qué piensas tú de estos elementos? Mira, en todo país hay puntos de inflexión y puntos de quiebre. Aquí podíamos haber continuado, y de hecho lo intentaron. Ellos, que se jactan de ser democráticos hasta el tuétano, ese grupo oligárquico intentó impedir que democráticamente, porque ellos solo son democráticos del diente al labio, irse a medir a las urnas con Nayib Bukele. Cuando cancelaron un partido y le dieron la orden a la sala y la constitucional que cancelara cambio democrático para que no participara Nayib Bukele. Nosotros tenemos la información de cuando dieron la orden, quiénes, los apellidos de los mismos de siempre, porque solo son del diente al labio, pero no estaban dispuestos a perder el poder, el grupo oligárquico. Entonces, si estamos en un punto de inflexión histórica donde democráticamente se llegó al poder, a donde se le ha vendido a la gente y la gente ha endosado el hecho de que es necesario pasar a un nuevo periodo histórico, que se acabó la posguerra, el ciclo de la posguerra se acabó, si no lo quieren comprender, ese pequeñito grupúsculo que son como hormigas con megáfono, no quieren comprender que se acabó el ciclo de la posguerra y estamos en un nuevo ciclo político, ¿cómo esperar que el presidente fuera a hacer igual lo mismo que han hecho otros presidentes el día de su discurso? Y que, por cierto, es la primera vez que lo da, porque el primer año no lo hizo, porque estábamos en medio del inicio de la pandemia y en la cuarentena y era complicado hacer un acto así de esas características. Entonces, es la primera vez que llega a la Asamblea Legislativa a hacerlo. Entonces, pretender que iba a llegar a leer un papel, a donde iba a decir, entonces, mire, bajamos los índices de... y la pobreza no sé cuánto, y la seguridad... Y iban a describir, por ejemplo, Salvador Sánchez Serén iba a describir un mundo ideal. Yo lo escuchaba cuando él iba a hablar, y en sus discursos decía, por Dios, ¿y qué Estado está describiendo? O sea, ¿de qué país está hablando? El país de las maravillas y allá afuera 20 homicidios diarios. O sea, era inaudito. No, si no quieren comprender eso, se pierden en la bruma del formalismo. Estamos en un momento distinto. Como lo digo yo a un montón de mis amigos, que lastimosamente se pierden en la bruma de la formalidad, estamos en un momento de paso de un tipo de república a otro, y siempre es complicado. Bueno, presidente, mientras Dios le dé fuerza no va a permitir regresar al sistema anterior. Y siempre es complicado por una razón, que una constitución, ¿qué es lo que representa? Un pacto. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Y los que pactaron, entre comillas, vamos a suponer que esa constitución representa un pacto. ¿Entre quiénes? Y eso que lo hicieron, la mayoría está muerto, o si no, ya están casi muriéndose. Y esta nueva generación no tiene derecho a darse a sí misma una nueva república distinta. Y el presidente que lidera y le ha abierto los ojos a la gente, diciéndole, no podemos seguir con este Estado oligárquico, tenemos que tener un nuevo país. Ah, no. Entonces, aquí viene a demoler la democracia, a destruir el sistema de defensa y contrapeso. El Estado soy yo. No, no, por Dios santo. Es que tenemos que tener claridad de que lo que estamos en presencia ahorita es de un nuevo ciclo político que no se tiene que parecer al anterior, ni tiene por qué ser igual. No estoy diciendo que no va a haber democracia, no estoy diciendo que no debe haber control interorgánico, sí. Pero esos momentos que yo le llamo, esos momentos intercíclicos que siempre son complicados entre el parto y el nacimiento, son complejos porque se destruyen cosas y se crean nuevas cosas. El énfasis de decir que todavía el Estado lo controla el aparato ideológico es buscar destruir un, digamos, un actor más para tener el control del Estado, dicen algunos críticos del discurso. ¿Qué piensas? Pues al contrario, es que ese aparato ideológico fue creado por el Estado oligárquico para poder justificar y casi psicológicamente hacer que la gente pensara que esa forma de vida es la correcta, esa realidad era la adecuada. Y la gente terminó creyéndoselo, diciendo mi vida no puede cambiar. Estoy condenado a nací pobre y estoy condenado a morirme pobre. Ok. Bueno, yo creo que debemos de establecer y agradezco que estaba un poco preocupado, que has aclarado que estás a favor de la democracia. Yo creo que todos estamos a favor de la democracia y la democracia se debe de defender y entender los componentes de la democracia. Y uno de los componentes de la democracia es el pluralismo. Es el respeto a las voces de los demás. Algo que lo seguimos viendo y el día de ayer en el discurso se dio. Y yo dije lo siguiente, cuando el presidente ganó en el 2019, vino a romper una polarización que veníamos llevando de 30 años. Una polarización política entre dos extremas, derecha e izquierda. Entonces, yo dije, ¿qué oportunidad de oro tiene ahora él que rompió eso que nos venía afectando? Eso no lo podemos negar. Entonces, pero ahora yo veo que la polarización existe y cuál es la polarización que hay hoy. Y ayer fue ese mismo mensaje. O estamos a favor o estamos en contra. Yo creo que eso no se vale en el país. Debemos de detenerlo. Si debemos de fortalecer la democracia, se debe de respetar las opiniones de los demás bajo las reglas democráticas. Bajo ese respeto. Y no solamente descalificar. Ayer fue, y uno de los términos que había en la mañana muy populares en redes sociales, los de la esquina. Y todos sabemos que fue para marginar a ese grupo. Y yo creo que debemos de respetar porque los diputados que están ahí representan. Son miles de personas que votaron por ellos. El énfasis de señalar, cuestionar que los problemas del pasado eran por los de la esquina. Es algo bueno. Al final, para un poco equilibrar el punto, también decía, es la esquina de la dignidad, decía la diputada. Sí, somos la esquina, somos la esquina de la dignidad, decía. Ahora, el llamado que yo le haría a la oposición es que no se olviden. Yo creo que no deben de caer en el juego en el mismo que lo está llevando tanto la fracción de Nuevas Ideas como el presidente y tanto los diputados de Arena, del Frente, cada uno de los que tiene nuestro tiempo y vamos, que no se olviden de quiénes representan. Porque recordémonos que los diputados se deben al pueblo y representan a sus electores directamente y en general a todo el pueblo. Mi llamado sería que no caigan en ese juego de dime y qué te diré y olviden a quienes representan. Porque si apuntamos, y aquí yo difiero un poco de la postura de que tenemos un gobierno que representa al pueblo, ¿verdad? Porque yo no veo, por ejemplo, que el informe, yo he preguntado a alguna gente que esté en Nuevas Ideas, si los informes que se está tomando en la Asamblea Legislativa los consultan, si ellos tienen la oportunidad de que su voz sea escuchada, que los diputados, y ellos digan, miren, nosotros vamos a proponer esto porque sabemos que esa es la ideología de la política de los diputados que representan al pueblo. Sigo viendo esa separación, solo es un maquillaje y no hay esa apertura. El día que haya esa apertura, yo creo que sí vamos a ver cambios. El anuncio del cambio, yo creo que electoralmente el pueblo lo compra. Se lo compró en el cambio de frente, con Funes y no se vio un cambio. Entonces yo creo que los próximos tres años son un reto para el presidente y demostrar realmente que las cosas, ese sistema que dice que va a atacar y cambiar, porque desde mi perspectiva lo veo igual. O Juan, no sé, Aldo, no sé. No, bueno, yo realmente, ahí está claro, el problema es que no hay un solo concepto de democracia que sea válido en todo tiempo y lugar. Hay elementos de la democracia que uno entiende. Por ejemplo, los elementos relativos a que se debe respetar la decisión de la mayoría. Hay elementos, yo dijera, protogénicos de la democracia en términos de que debe de haber un ejercicio del poder. Y si la democracia en la que creemos es la representativa, entonces tiene que ser a través de elecciones y a través de funcionarios que representan. Y si creemos además en una democracia republicana, también que deben haber instituciones que se controlen. Y ahí puedes irle haciendo agregados al concepto primigenio de democracia. La democracia en el fondo, fíjate que Winston Churchill decía que de todos los sistemas que había conocido, la democracia era la menos peor de todas. Porque en el fondo, en el fondo la democracia es una dictadura, es la dictadura de la mayoría. Solo que la democracia moderna y contemporánea son la dictadura de las mayorías, pero sin descabezar a las minorías. Ahora, ¿qué porcentaje hay de correlación entre esa mayoría que dicta lo que hay que hacer y la minoría que no puede hacerlo? El punto es que en este momento nos encontramos en una correlación entre una mayoría aplastante de la población y una minoría realmente tan pequeña. No lo digo yo, ahí están las encuestas. No me lo invento. Y esa minoría tan pequeña en el pasado nos hacía pensar que en realidad eran mayoría porque controlaban el sistema y lograban cooptar toda la representatividad que había desde el Estado y las grandes mayorías muchas veces no eran las representadas porque en el fondo entre una mezcla de hartazgo, hastío, desgano, llegaron al punto que ya ni iban a votar porque decían que para qué ir a votar si los mismos iban a quedar y todos los ladrones iban a seguir en las instituciones. Entonces, tenías un sistema extraño. Solo me recuerda la parte que siempre era la minoría blanca la que gobernaba pero la mayoría negra era la que no gobernaba. No debería ser a la inversa. Pero claro, el sistema estaba diseñado para que esa minoría nunca perdiera el poder. Nunca perdiera un poder. Mucho silencio en ambos. ¿Qué pasa, Juan? Y también... No, respetando el tiempo de la participación. Juan, yo sí creo que la forma de hacer el discurso iba siempre muy apelado al sentimentalismo de la población y eso reforzado por los últimos datos que estaban dando las encuestas. Entonces, por ahí creo que el aparataje de comunicación del presidente se toma mucho de esos aspectos para incidir en el tipo de mensaje que quería dar a la población. Se ve, por ejemplo, que sigue manteniendo una alta popularidad a pesar de los dos años. Aquello de la luna de piel entre el presidente y la población o el desarrollo de gobernanza y cómo lo ve la población se mantiene. y sigue siendo muy alto. Entonces, a eso se basa para seguir generando esa sensación de, miren, ya no volvamos atrás. Miren, hoy estamos tratando de hacer algo diferente y una forma de hacer diferente es esta forma que presento. De hecho, insisto en que ese valor que se le da al pueblo por parte del presidente es básico. Él recalcó en dos ocasiones esta frase el pueblo defiende al pueblo, el pueblo cuida al pueblo. Entonces, da ese énfasis nuevamente a algo que tal vez la población antes no tenía representación dentro de todos los discursos presidenciales y valora un nuevo proceso de hacer política y quizás una forma de democracia de creer. Ok, hay un elemento. Yo lo que sí no comparto es que se considere que no hay personajes o sistemas atrás que lo estén reforzando. No creo eso. Siempre hay en todo sistema de gobernanza grupos que estén respaldando de una u otra forma y esto lo vemos ahora en las nuevas decisiones de política internacional lo vemos ahora en aquellas valoraciones de los grandes empresarios que no hablan o no dicen algo al respecto que posiblemente sigan dando en ese aspecto dijo el presidente que ahora la oligarquía no manda y alguien le dijo y le sacó hasta una foto en la cual él se reúne muy frecuentemente con algunos empresarios correcto eso ya es un signo que tal vez no estén tan visibles como antes o que estén dando resultados a favor de esos grupos pequeños pero sí siempre hay un respaldo de esos grupos locales e internacionales que respaldan la gestión de en este caso del presidente para enfrentar esas nuevas políticas ok bueno voy a hacer una pausa le doy la palabra Aldo también te veo con el énfasis de poder abordar ese tema porque decía y quiero plantearlo de esta manera decía el presidente que los poderes fácticos estén dando la cara a plena luz y con poderosos apoyos nacionales e internacionales demuestra la importancia de nuestro quinto paso la batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico de los mismos de siempre dice y esto ha sido interpretado por algunos sectores de oposición como amenazar con batalla al aparato ideológico para tener el control total del Estado a ver que opinan al respecto voy a la pausa 7 de la mañana en punto nos vamos a la pausa y regresamos con más gracias a usted por estar participando con sus mensajes agradecemos ese voto de confianza a este trabajo de equilibrio periodístico de opinión que siempre tenemos para que usted saque sus mejores conclusiones diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López gracias nuevamente por estar con nosotros a ver don continuamos con el análisis de aquellos elementos claves del discurso emitido por el presidente de la república el día de ayer esta mañana acá en nuestros estudios nos acompaña Aldo Álvarez de cambio democrático Adán Mejía y por supuesto también Juan Maldonado a ver había quedado a darle la palabra yo quiero insistir en el punto de lo que el sinsabor que dejó no es porque sea oposición yo creo que también hago un llamado a nuevas ideas y a todos los simpatizantes del presidente que cuando nosotros decimos y en mi caso yo voy a la mis lentes son la constitución y si la constitución pide que el presidente dé un informe el reglamento interior de la asamblea legislativa relacionado a este informe también habla de transparencia de dar esa información y yo creo que debe de haber madurez que todos aquellos que señalamos algo no es porque seamos enemigos sino que estamos basándonos en una constitución en una regla democrática que es nuestra constitución la que tenemos que ha sido vigente difiere un poco tú decías que fue creada por el mayor Roberto de Aguizón era el presidente de la asamblea constituyente tuve la oportunidad de hablar con varios de los diputados que formaron parte de esto que no eran de la fracción de arena y donde decían hubo participación hubo diálogo hubo gente pensante para formar esta constitución representa al pueblo y no es que sea perfecta tanto así que la misma constitución permite reformas para aquellos artículos que no están llenando las necesidades de los cambios yo creo que debemos de tener eso validar nuestras reglas nuestra constitución y sobre todo hago el llamado para todos aquellos que no nos fraccionemos yo creo que es el momento de tener madurez donde si yo no estoy de acuerdo en algo respetar la opinión aunque yo no estoy de acuerdo a ver pero el presidente dijo Adán que no es una opción retroceder si si incluso sometió a juramentación a sus diputados para que defiendan lo conquistado es algo que le gusta porque cuando él toma la función de ser el comandante mayor de la fuerza armada hizo que juramentara a todo el ejército hace una lealtad lo hizo en la toma de posesión también y lo hizo ayer porque eso conecta con el pueblo por eso yo digo ayer no tuvimos un informe de labor ayer tuvimos un discurso político yo creo que necesitamos para darle credibilidad y yo creo que ese mensaje está relacionado a lo que pasó el primero de mayo no está relacionado a los dos años de su gobierno sino a la decisión de haber quitado a los magistrados de la corte suprema de justicia porque él decía que siempre estaban al servicio de esos poderes ahora veamos quien le pidió que volvieran los magistrados él tuvo una reunión que se hizo pública con embajadores y la única nación que yo veo que le pidió eso fue Estados Unidos para poder establecer el orden de separación de poder no estaban conectados con las personas que estaban sino que en las instituciones puedes encontrar tú a ese elemento que planteas y lo que dijo ayer Jim Mays a la llegada al aeropuerto que dijo lo siguiente en el centro de esa mayor asociación con Estados Unidos se encuentra el apoyo a la buena gobernanza reflejada en estado de derechos separación de poderes prensa independiente y libre sociedad civil sólida y sistema judicial confiable comprometido a luchar contra la corrupción ¿qué piensas? yo lo veo con la misma línea de lo que vimos de funcionarios de Estados Unidos esa es la postura de Estados Unidos exacto pero yo la veo siempre pidiendo la separación de poderes pero el presidente dijo que no iban a dar marcha atrás exacto y juramentó a sus funcionarios a que defiendan lo conquistado es decir no hay marcha atrás no hay marcha atrás es un mensaje bien claro lo que yo le llamo yo le llamo así lo que pasó el primero de mayo fue un golpe de estado al poder judicial entonces se mantiene vimos que la comisión política ayer se reunió para lo que la misma constitución establece porque la corte suprema de justicia tiene cambios no son de golpe todos sino que va en junio hay cambios de cinco magistrados uno de ellos era el presidente de la corte suprema de justicia que sirve como presidente de la sala de lo constitucional entonces vemos que parece que van a cumplir eso pero la destitución y el nombramiento no se cumplió en base a la misma constitución entonces claro que no hay vuelta para atrás y eso es un mensaje bien claro que la decisión que tomó afectó y vuelvo a decir está en riesgo la separación de poderes si pero fíjate que es interesante como la bueno no es embajadora pero en función encargada se expresa ella es muy hábil ella es diplomática de carrera y ha servido a distintas administraciones de distintos signos o sea quiere decir que ella es buena para adaptarse a lo que su administración dice viene un huida del departamento de estado viene un huida del congreso no ella es ella es una mujer de mucha confianza de la carrera diplomática va a lograr revertir todo lo que se ha hecho ayer fue bien claro y se lo dijo ahí ella estaba ahí presente pero fíjate ella estaba ahí presente fíjate como ella también usa las palabras muy cuidadosamente es diplomática no dijo regresemos a lo anterior del primero habla de separación de poderes de estado de derecho habla de de órgano judicial confiable sí pero eso pero vos le puedes dar eso cualquier interpretación no dijo necesariamente tienen que regresar las cosas al estado antes del primero mayo y sabes por qué y este es un análisis personal exacto porque porque a mí me parece que Estados Unidos tiene un propósito en la región que es de seguridad nacional incluso para ellos que es la migración sí y tienen que resolverlo claro unos la resolvían de una manera que ya se fueron y esta nueva administración tiene otra visión para resolverla que es fortaleciendo estados de derecho combatiendo corrupción y todo lo que ya sabemos separación de poder etcétera sí es cierto esa es la manera como ellos lo ven en la región pero de repente están viendo que en El Salvador está sucediendo lo que está sucediendo informados están pero todavía quizás no logran comprender muy bien qué es eso y por eso la mandan a esta señora para que rápido les informe porque lo que pasa es que si para ser embajador tienes que pasar por un proceso burocrático en el Senado entonces eso podría haber tardado unos tres meses cuatro meses para que ella viniera mandemos la encargada de negocios y después cuando la ratifiquen la ponemos de embajadora le cambiamos el upgrade pero necesitamos que nos explique lo que está pasando in situ porque cuando llega un diplomático siempre hay una curva de aprendizaje ella no va a venir con curvas de aprendizaje del primer día va a ir a hablar con Sultano Mengano pero engano y entonces le va a poder decir esto es lo que está pasando pero de alguna manera puede llegar a recapitular lo que dijo en el pasado que fue lo que yo te presenté al principio de unas declaraciones en las que ella dijo que toda la institucionalidad estatal en el país necesita demolerse y necesita reconstruirse y vos crees no sé si estoy mal interpretando su palabra pero ayer circuló eso bajo esa lógica y vos crees que durante todos los años que ella estuvo aquí no tuvo la capacidad de entender cómo funcionaba este estado torcido y corrupto exacto ella lo criticó criticó el sistema y dijo que los defectos del sistema ella tuvo el tiempo el espacio y la capacidad para poder entender qué es lo que estaba funcionando mal pero por supuesto en aquel momento ella no podía por ser diplomática no podía referirse en ningún término más que exigir a que vea 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 ahora bien la situación ahora es otra y te voy a decir sabes por qué es otra la situación porque es probable que si ellos llegaran a determinar que lo que está pasando en El Salvador va a terminar impactando en un crecimiento y desarrollo del país que evite la migración se la van a pensar dos veces en términos de apoyar el modelo salvadoreño fíjate que yo recuerdo que esas declaraciones y perdón si me equivoco esas declaraciones declaraciones la ex embajadora la dio en el contexto de un evento bancario exacto si no malo recuerdo para que veamos que periodísticamente fue un evento bancario donde dijo toda la institucionalidad estatal necesita demolerse y reconstruir es más dijo ella no son dos personas evadiendo la ley es todo un sistema el que está corrupto en El Salvador yo creo que en este caso también el presidente es muy claro en donde está jugando o a qué está jugando y de hecho hay una cosa que por lo menos muchos dentro de la voz popular que es donde más impacta este tipo de discurso o de acciones se mueve que es la claridad y por lo menos la sinceridad con que se maneja y de hecho hace referencia mucho a que todavía hay personas dentro de la representación internacional que empiezan a procesar este tipo de sistema esta llegada de todos entornos de acciones de los nombramientos en este caso de la encargada de negocios viene a ser también algo estratégico algo estratégico en el sentido de que se manda a alguien que conoce ya el terreno que sabe de donde se viene y que espera ver los cambios para tener una mayor información dentro de estos procesos pero lejos de eso hay que ver también cuál es el sentido de política internacional que este gobierno está tratando de hacer y que no necesariamente va vinculada a eso de hecho hay una palabra clave que el presidente manifiesta dentro de su discurso que la emancipación y eso también es un fuerte llamado a la comunidad internacional para decir bueno queremos ya no depender de algo o depender de algo sino que queremos empezar a desarrollarlo por nosotros mismos con eso ¿cómo lo va a hacer? pues ese es el gran dilema que nos queda o por lo menos una incertidumbre que nos queda pero esos niveles de emancipación vienen a decir ya no vamos a depender de un estado de un país de una cooperación directa sino que de todos los procesos de desarrollo que estamos haciendo a nivel y esa es una lectura que también se hace dentro de Estados Unidos para poder nuevamente mandar a la encargada de negocios hacer estos procesos ella sabiendo más que todo la experiencia de desarrollo en nuestro país bueno yo creo que también debemos de esperar cuál va a ser porque no solo se trata de la opinión personal que ella pueda tener sino que ella representa una nación y esa nación los diplomáticos nunca toman la decisión como es todo embajador en toda diplomacia él representa a la nación y no puede dar un criterio personal porque representa la voz de esa nación entonces yo creo que debemos representar representar a su gobierno y a su país exacto el presidente le puede decir a Estados Unidos mire su representante diplomática en su momento dijo que déjame ir por favor dijo que la institucionalidad estatal necesita demolerse y reconstruirse lo que yo hice fue precisamente eso pero hay que ver el contexto se podría matizar del cómo por eso yo digo que hay que esperar y seguir la línea de lo que venía lo que Estados Unidos le pidió al presidente de la destitución del primero de mayo no hay que dejar esa línea y hay que esperar cuál va a ser la reacción de Estados Unidos mira yo te revuelvo y te repito el propósito que ya venga meteóricamente porque eso mira en diplomacia no son así los tiempos te anuncian que va a llegar un nuevo y llega a los tres meses después de que te lo anuncien o sea esto no es normal el hecho que venga meteóricamente en América es menos rapidito no es que no funciona así te lo digo con conocimiento de causa claro tú eres abogado se lleva su tiempo entonces es profesor universitario y también he dado política exterior también entiendo cómo funciona esto pero esto tiene una explicación ella viene con una misión exacto y la misión es vaya y explíquenos exactamente qué es ese fenómeno que está pasando ahí o sea ya nos vinieron aquí a decir la oposición a decir toda la satanidad del asunto pero vaya y díganos qué es lo que está pasando pero de las entrañas porque el enviado Zúñiga no es lo mismo venir tres, cuatro días y te vas verdad que ahí va a vivir usted ya vivió ya sabe cómo es la cosa de hecho ella tuvo una muy buena relación con el presidente Bukele cuando él era alcalde si ustedes se recordarán entonces no me extrañaría porque acordémonos que también la empatía no nos engañemos la empatía también tiene su peso verdad las relaciones interpersonales en materia diplomática no me extrañaría que incluso en un periodo muy corto de tiempo se pudiera reunir con el presidente lo va a tener que hacer y sin lugar a dudas entonces esa es la misión que ella lleva porque vuelvo y te repito lo que te dije hace un momento si Estados Unidos llegara al convencimiento digámoslo así que lo que está sucediendo en El Salvador va a repercutir o podría repercutir en un crecimiento económico tal y en una generación de empleos tal que llegara a evitar la migración probablemente su postura sea matizada en términos no que van a renunciar a que debe haber Estado de Derecho o que debe haber separación de poder pero algo así como si verdad pero démosle vuelta a la página pero demuéstrenos que de aquí en adelante si va a haber un sistema que respete esos principios incluso más adelante podrían decirle ellos a Guatemala y a Honduras pobrecito Honduras en un arco Estado ese es el Estado fallido cuasi Somalia le llamo yo decirle mire este modelo debería de replicarse porque todo lo que nosotros le estamos dando en cooperación a los hondureños termina drenado en una gran corrupción es que lo que aquí ha existido y todavía porque eso no se va a demoler de un día para otro es la corrupción institucionalizada es que no es solo la gran corrupción que veíamos que porque el presidente fue un Ejebos 350 millones y saca Ejebos esa es la gran corrupción y la de los ex ministros del proyecto Reza y de no sé qué no la corrupción institucionalizada Neto el policía de la esquina que le está cobrando 40 dólares de coima para no ponerle la multa al ebrio el de la aduana que recibe 100 dólares para hacerse la vista gorda para que pase ahí lo que no debe lo que debe pagar impuestos en la frontera o sea esa es la corrupción institucionalizada y me imagino que es a lo que se está refiriendo la ahora encargada de negocio cuando habla de que no son dos pelones los que están incumpliendo la ley si no es todo un estamento completo ese comentario no aplica al contexto actual te doy la palabra Juan me voy a una pausa hay compromisos comerciales te doy la palabra cuando regresemos de acuerdo trabajaré de forma incansable y con la honestidad que ustedes conocen y esperan de mí como siempre liderando nuestra embajada de los Estados Unidos dijo Jim Mays en referencia a secundar muchos se han beneficiado de tener ese espacio abierto para ellos inclusive muchos miembros de la administración actual antes de que estuvieran en sus cargos oficiales que tienen hoy dijo que la embajada será el centro en la cual se puede llegar a dialogar y a conversar y a consensuar situaciones que piensan ustedes también de eso imágenes desde la rotonda del salvador del mundo nuestro bello monumento el salvador del mundo así está san salvador con un clima bastante frío un clima amenazante de lluvias y en los oscuros así está el tráfico por esta zona tómalo en consideración 721 diálogo con ernesto lópez estás viendo diálogo con ernesto lópez diálogo con ernesto lópez bueno gracias nuevamente por estar con nosotros entre papalinas o extra cámara obviamente hay muchos debates hay mucho análisis que también enriquece digamos como la antesala de lo que usted va a conocer por delante a ver había quedado con la palabra juan bueno los tres pero a ver juan adelante el propósito de enviar a un representante de otros países para tener una valoración de cómo se están desarrollando los procesos cemiteanos dentro de la nación en este caso es muy vinculante que eeuu envíe a alguien que conoce ya del terreno para poder ver la realidad como tal es decir ya no tanto estar esperando que dime que direte que me dicen etcétera entonces envíen a alguien que ya conoce la situación rural del país para tener esa información muy básica por lo menos informar no tanto para decidir o que se tome como tal la postura de eso sino que para tener una referencia clara de que es lo que está pasando el mayor reto considero yo y no solo a nivel de dar informe a Estados Unidos no a nivel general de los tres poderes del Estado sobre todo desde el gobierno y la asamblea es ver que estos procesos que ellos argumentaron que iban a ser diferentes si se puedan dar solo en esa medida que se puedan gestar esos procesos diferentes de lo que tanto se criticó o se sigue criticando que se daba en el pasado van a generar una sensación diferente o van a generar una postura diferente dentro de los representantes a nivel nacional e internacional en cualquiera de las dimensiones por ejemplo la elección de los ministrados que ellos mencionaban se mencionaba o se criticaba como se elegían pues bueno se tendría que esperar ahora con esta nueva legislatura de que se den cambios diferentes dentro de ellos o las nuevas formas de por ejemplo de dar remisión de cuentas de cómo se generan la transparencia no tanto la corrupción como bien decía algo es no es solo de valorar la gran corrupción sino también la micro corrupción que se da pero ¿qué pasos se están dando para resolver eso o para dar esos espacios? eso es lo que se debe evidenciar más para que pueda darse una claridad dentro de estos procesos que se dan en esos nuevos entornos de política nacional ok yo digo que debemos de esperar el informe que ella dejó porque estoy de acuerdo en lo que tú dices que ella vino a verificar ¿dice Juan? sí o algo y también lo decía Juan o sea viene a verificar lo que se ha venido diciendo bajo la línea del informe que se ha venido dando en todo esto recordémonos que asignaron o reorientaron fondos que antes administraba directamente el ejecutivo y dijeron que ahora esos fondos los iban a entregar a otras entidades o sea este es un mensaje la venida de ella es otro mensaje entonces debemos de esperar porque ella también reforzó el concepto de la separación de poderes y algo que ayer no debemos de olvidar el tema de este diálogo hoy y te agradezco por la oportunidad que nos das Ernesto por participar es lo que sucedió ayer y ellos reforzaron algo dentro de la separación de poderes la libertad de prensa y ayer se dio una acción que yo creo que no es muy buena y yo hago el llamado al presidente que quienes le ayudan a administrar tengan cuidado o si fue la intención de encerrar a la prensa ayer y no permitirle el acceso si lo vemos objetivamente no políticamente sino que bajo la óptica de la libertad de prensa ayer les limitaron eso y eso no es un mensaje muy bueno hacia toda la comunidad hacia todo el aparato de medios de comunicación porque eso también sucedió ayer entonces que está dando el mensaje o sea no vamos a hacer lo mismo pero tampoco debemos de cometer esos errores de coartar el acceso a la información porque un pueblo que no está informado se está atacando ese elemento fundamental porque recordemos que la información es algo muy importante y ayer se dio ese acto regresemos al elemento clave de lo que decía que una vez más la embajada va a ser el centro de acercamiento de todos los sectores lo decía Jim Mace ayer en su digamos en su primera intervención decía la embajada de los Estados Unidos ha sido siempre un lugar de reunión central ojo para debatir ideas para discutir diferencias para encontrar puntos en común muchos se han beneficiado de ese espacio incluso algunos miembros del actual gobierno antes de que estuvieran en sus cargos ¿qué piensas al respecto? bueno es que más revelador no puede ser o sea acordémonos que también la llegada de la señora May tiene un propósito geopolítico uno no puede ser incauto Estados Unidos está ya bajo su propia perspectiva ya como como país como potencia regional y hemisférica y mundial tiene también sus propios intereses en la región en términos y ahí aparece el factor china el elemento china o sea se intersecta entonces cuando ella viene y dice es que vamos a volver a darle a la embajada que sea la sede central a donde se discutan y donde se debatan lo que está diciendo miren es que es la embajada americana el lugar donde las grandes discusiones de este país se deben de llevar a cabo no es en otro lado no es con los chinos entonces también uno no debe de dejar de lado esa parte del análisis y eso ya no tiene que ver exclusivamente con El Salvador pero otra vez volvemos a estar en el centro de un ajedrez que se juega en otros lados como cuando en la guerra fría ahora bien y lo cual nosotros pues deberíamos de salir beneficiados de eso porque una de las cosas que dijo el presidente en el discurso y que por cierto si ella estaba ahí era con dedicatoria era con dedicatoria cuando dice verdad que le han mal informado a muchos en el ámbito internacional a muchos de nuestros amigos verdad y también menciona que El Salvador va a buscar a donde deba encontrar verdad no lo dijo con esas palabras pero lo dejó implícito los socios para el desarrollo y los socios para el desarrollo no necesariamente están exclusivamente no digo que no lo están en buena medida pero no están exclusivamente en Washington entonces si tú mezclas esas dos cosas el hecho que ella dice tiene que volver a ser el centro y la sede de la discusión de los problemas de este país y por el otro lado el discurso del presidente entonces la interpretación es no vamos a volver a tener exclusivas y hegemónicas relaciones absolutas y plegadas con los Estados Unidos lo cual no implica que no debemos tener las mejores relaciones posibles con los Estados Unidos pero también vamos a ver a otro lado a donde podamos obtener algún beneficio como país y si eso nos puede servir para desarrollarnos pues enhorabuena bienvenido o sea no podemos tampoco descartar esa arista internacional del discurso del presidente así es está en el juego y recordémonos sí quiero darle el tiempo también porque casi no ha participado gracias quiero que es importante esta coyuntura que se está viviendo en estos momentos en el sentido de que no tanto hay que ver o no tanto el interés se centra en lo que está pasando en El Salvador o sea como tal que sí es un cambio diferente pero más bien es el cambio de rumbo o de directrices que se puede tomar y es donde creo yo que Estados Unidos siente que pierde ese control territorial en Centroamérica no digamos a nivel de otros países sino a nivel de Centroamérica y en especial del Gran Grupo Norte en donde El Salvador es clave en este proceso es clave en el pulmón de estos países de la región para poder desarrollarse y claro ve que se va perdiendo esa vinculación ese desinterés esa pérdida de relaciones y es donde entonces quieren volver a ser el centro de ese dominio de relación pero eso va a ser claro o por lo menos esa vinculación va a tener nuevamente preponderancia en el sentido que también se respete la independencia del país en la toma de decisiones que no se vea exclusivamente a Estados Unidos como el único socio sino que también a otros países o a otras cooperaciones que puedan aportar de manera diferente no solo económicamente pero también en cuestiones de proyectos en cuestiones de planes o de asesorías que se puedan generar para el desarrollo mismo de El Salvador yo creo que debemos de recordar yo siempre lo digo cuando tocamos el tema de Estados Unidos yo encuentro en Estados Unidos una madurez ellos separan el tema de China ellos separan lo político y lo comercial porque políticamente Estados Unidos no tiene relaciones políticas con China pero comercialmente si entonces yo creo que eso también no lo debemos de perder de vista porque el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos le beneficia al comercio chino también entonces yo creo que debemos de tener y no mezclar esa situación lo político con lo comercial porque si no nosotros nos vamos a confundir de como Estados Unidos lleva esa geopolítica en ese sentido ahora volviendo al tema y yo quiero hacer un llamado de estar viendo algunos comentarios veo que algunos y esa es parte de algunos salvadoreños que quieren un programa donde nos peleemos porque alguien hacía referencia a eso y yo quiero decir no ese es el sentido yo quiero felicitarte Ernesto porque tu programa y el nombre lo dice es un diálogo y invito al pueblo salvadoreño que dialoguemos con madurez y el llamado que yo quería hacer bajo el mensaje del presidente ayer él decía lo siguiente dentro de la juramentación que hizo juramentamos defender lo conquistado luchar pacíficamente contra todo enemigo contra todo obstáculo contra toda barrera yo hago esto a una interrogación a que enemigo se refiere porque a mi me deja el mensaje que sus enemigos son lo que ellos denominan el 3% electoralmente el 28 de febrero se habló que era un 26% no un 3% entonces quien es ese enemigo porque yo creo que eso debemos de cuidarlo regresemos de nuevo a los elementos claves que piensan de las reacciones que se generaron en el contexto el día de ayer decía Anabel Belloso diputada del FMLN en dos años el presidente demanteló la institucionalidad del país transgredió dice el orden constitucional decía Eduardo Escobar director de acción de Ciudadanas la comunidad internacional debe poner atención a este discurso el presidente está estigmatizando a las organizaciones de la sociedad civil dice y también el tema de la prensa bueno vamos a hablar de eso cuando regresemos pues quiero decirles nuevamente para un poco secundar tu comentario indudablemente que este programa tiene sobre la base una agenda en la cual buscamos colocar los diferentes ángulos de pensamiento que tiene acontecimientos como el que estamos analizando ahora no nacemos para poder atacar o favorecer a un sector nosotros eso no lo tenemos aquí hay análisis que pueden verse de diferentes ángulos y es nuestro televidente el que nos premia con su atención con su sintonía sabiendo de que aquí lo que buscamos es crearle recrearle a él los acontecimientos y que ellos tomen sus propias valoraciones ese es el objetivo de este servidor diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente, las disculpas del caso, en su momento estuvimos fuera del aire y es que yo hacía la reflexión de que somos un medio de comunicación en la que salvaguardamos el principio del equilibrio de opinión y donde los espacios de participación de personas como ustedes que nos acompañan esta mañana sirven para ofertar al televidente el equilibrio de los hechos o sea, aquí no estamos ni a favor ni en contra, estamos para ofertarle y por eso nos premia la población, este servidor siempre ha sido promotor del debate de la cultura del debate donde se respeten las ideas y se ataquen las, digamos, con argumentaciones y se respeten a las personas Las ideas se combaten con ideas Con ideas, así es A ver, ahí teníamos imágenes también del centro comercial del Boulevard Los Héroes para que vean cómo estaba el tráfico a esta hora Regresemos al elemento clave, será la embajada, ahí están las imágenes tráfico fluido en el sector del Boulevard Los Héroes para que usted tome en consideración las 7.41 como está a esta hora La embajada será entonces el centro de acopio de pensamientos, de reflexiones y también quizás de soluciones a este tipo de problemática Bueno, ese es el ofrecimiento Me parece que muy diplomáticamente está recordando que en el pasado ha servido para ese tipo de cosas y que como que en los últimos años a lo mejor no tuvo ese papel tan protagónico pero que ella ofrece que vuelva a ser nuevamente un centro a donde se reúnan actores y se desaten los nudos que no se podían desatar en el pasado Y a eso le complemento el tema que había dejado antes de partir que era la crítica de la oposición ayer frente a ese discurso Bueno, yo realmente, es entendible lo que dice la diputada del FMLN Bueno, que en realidad ya no son dos bancados, parece que son tres bancadas ya porque el FMLN parece ser que ya se está dividiendo en dos lo poco que quedaba ahora va a quedar más reducido creo que eso obedece a líneas internas del partido y pugnas internas de su partido pero obviamente que me parece que de arena no he escuchado todavía una posición formal sobre el discurso deberían de ser un poco más inteligentes por ejemplo en Estados Unidos, si tanto admiran a los Estados Unidos cuando el discurso, cuando el presidente da un discurso casi que al minuto sale la respuesta por parte de la oposición verdad, un representante legislativo de la oposición sale dando su postura sobre el discurso es muy común eso, es muy frecuente entonces yo no he oído oposición de arena la del FMLN me parece que es totalmente descontextualizada va a decir que ha demolido el instituto ¿Qué piensas tú? ¿Es la esquina de la desgracia de este país o es la esquina de la dignidad? como en algún momento lo dijiste es la esquina de la vergüenza realmente pues porque deberían de tener un poco de vergüenza en aceptar lo que lo quisieron o sea, venir el FMLN a decirme que no han traicionado no traicionaron los ideales de cambio de tanta gente que confió en que realmente iba a haber un cambio en este país y el único cambio que hubo fue el cambio de que tenían menos recursos para tener más recursos muchos de ellos que se enriquecieron que pactaron con los grupos oligárquicos si es que eso no es desconocimiento de nadie, Ernesto y yo no sé por qué les da vergüenza no admitirlo se reunían con este grupo de poder con esta argolla que le llaman cariñosamente los financiistas, los areneros se reunían con ellos y le garantizaron que no les iban a tocar sus intereses y ellos les dijeron, los vamos a dejar miren, está bien, gobiernen gobiernen sus alcaldías tengan el ejecutivo pero por favor no nos vayan a tocar el sistema económico medular de este país y por favor no nos vayan a reformar las leyes tributarias de este país yo creo que debemos de vuelvo a lo mismo a que se respete la configuración democrática como quedó por la voz del electorado el 28 de febrero y yo creo que descalificarlos con el término de la esquina se está descalificando a los electores que los llevaron a ellos a eso y creo que eso no se vale en una democracia se respeta las opiniones y debe de existir pero en ese sentido no caemos en contradicción cuando mencionábamos que el discurso está más tirado al electorado es decir, eso es lo que quiere escuchar el electorado es que rendición de cuentas no hubo sí, es que ese es el punto de hecho el tema de rendición de cuentas no hubo está para que los ministros lleguen a la asamblea del electivo creo que en los próximos días llegan los ministros a dar, a rendir cuentas de sus acciones el presidente creo que al final lo que ocupó es hablarle a la población exacto, entonces estamos bien claros ¿cómo? ahí está el tema crítico que no me corresponde a mí ya van a desfilar ya van a desfilar los ministros dando toda la llevan unos libros así más o menos el artículo 102 del reglamento interior de la asamblea legislativa es el que establece el informe del órgano ejecutivo y dice que así mismo y por relucción del pleno podrá requerir al presidente de la república informes que considere pertinentes sobre asuntos de interés nacional con base a lo establecido en el artículo 168 que yo lo mencionaba al inicio de este programa ¿verdad? siempre que dice el mención emocionante compruebe que no ha obtenido respuesta oportuna y agotó el procedimiento establecido en la ley de acceso a la información pública yo aquí hago el llamado porque sabemos que la configuración de la asamblea legislativa tiene el presidente la mayoría entonces yo hago el llamado a la oposición porque yo creo que también ellos se auto están descalificando del poder que tienen de ser legisladores así como nuestro tiempo y vamos solo tiene uno pero son diputados de la república entonces mi llamado a ellos es bueno ejerzan si aquí el reglamento interior les está diciendo que pueden pedir si ayer no hubo esa información pues manden un escrito que se solicite porque yo creo que otro de los podemos decir señalamientos que está teniendo y defectos que está teniendo el presidente Bukele es la falta de transparencia sobre todo en el tema de fondos monetarios ¿te hubiese gustado que hablaran del combate a la corrupción? del combate a la corrupción de los problemas del plan territorial porque debemos de ver es cierto que han bajado las cifras de homicidios pero no de desaparecidos ese es un tema que yo creo a Estados Unidos le preocupa según Jim Mays cuando dijo el sistema judicial confiable comprometido a luchar contra la corrupción exacto es que eso es un mal y recordemos tenía que haber un informe yo creo que eso conectaba pero ¿cuál fue lo que conectó con Estados Unidos? no vamos a volver a lo que nos están pidiendo entonces yo creo que eso la población debemos de pedirlo uno de los primeros informes que presentó la nueva sala de lo constitucional que por cierto no fue electa fue sustituida porque solo fue por lo que le faltaban a los otros la elección se hace de otra manera y se va a hacer como se debe hacer cuando toque ya va a ser la del presidente dentro de poco la informe que dio es los casi dos mil y pico de casos que tiene pendiente de mora judicial la sala de lo constitucional que fueron a encontrar y ahí lo publicaron dos mil que me venga a decir alguien que esa sala de lo constitucional y la anterior la que le llamaban los cuatro fantásticos que fue por la puerta de atrás no hacían justicia selectiva me perdona pero no está diciendo la verdad y le voy a para muestra un botón tal vez no es el único pero es el que yo puedo dar ahorita cuando cancelaron a cambio democrático el tribunal supremo electoral y el acto quedó firme principio de definitividad este servidor fue presentar un amparo a esta sala que acaba de ser sustituida a la que se acaba de ir pregúntame si a este día me han notificado ni siquiera si me admiten o no me admiten la demanda ni siquiera decirme ni una prevención nada cero mutis hasta que me venga a venir a decir el presidente fue empático ayer y dijo era una sala que servía inmediatamente para resolver la sala que se acaba de ser sustituida y la actual pues la actual tienen cuanto tienen un mes es crítico de ese sistema de hecho tiene todos los viernes un conteo de días para saber cuando le van a dar esa resolución no esta sino la anterior pero te pongo un ejemplo y te voy a dar otro ejemplo días no meses ni semanas días antes de que terminara la sala esa de los cuatro fantásticos por cierto fue un martes y ellos se iban el domingo el que el domingo terminaba pues supuestamente trabaja hasta viernes pero terminaba el domingo días un martes de la última semana tiran una resolución a donde le permitieron al tribunal supremo electoral poder cancelar al partido cuando ellos tuvieron 15 días para usar por cierto el artículo 45 cuando se aplica el control difuso el que lo aplique tiene que mandar a la sala constitucional a ver si si eso está bien hecho en revisión y dice la ley progresal constitucional que en 15 días tienen para hacerlo les valió los 15 días martes antes de tiraron la resolución y eso le permitió al tribunal cancelar un partido que a mi me venga a decir que esas salas no habían aplicado justicia selectiva perdónenme pero eso no es cierto ok voy a hacer una pausa dice ver Benítez que saber quien es que 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 esconda lo foca que soy por favor participen aprovechen el espacio para argumentar bien su pregunta ayúdenos denos insumos por favor aquí no estamos para favorecer ni atacar a otros somos un medio de comunicación que ha creído precisamente en ofertarles a ustedes los diferentes ángulos de los acontecimientos ustedes opinen aquí hay diferentes corrientes de pensamiento los que pasan siempre vamos a la pausa gracias por estar con nosotros y regresamos con el análisis concluyente de los temas diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López claro bueno gracias nuevamente por estar con nosotros gracias a todos por estar participando nos encanta saber que usted ocupa el espacio precisamente para poder de alguna manera participar vamos a ver en dos años el presidente desmanteló la institucionalidad del país aquí no soy foca me está diciendo ahora ya soy del otro lado vamos a ver la comunidad internacional debe de poner atención a este discurso el presidente está estigmatizando a las organizaciones de la sociedad civil en estos dos años dijo Luis Membreño en estos dos años de gobierno ha habido poco énfasis en lo económico no hay un rumbo sin embargo el presidente para que vean el equilibrio el presidente según la encuesta de la prensa gráfica sale con una aprobación del 86.5% en cuanto al rumbo y decisión del país y para que lo diga la prensa gráfica ya es decir bastante creo que es tan abrumador que ya ni lo pueden ocultar aunque otras encuestas también que han salido recientemente incluso señalan que puedan rondar el 94-95% de los apoyos entonces pues no se puede tapar el sol con un dedo esa es la realidad y pues obviamente que a ese porcentaje del 95 en adelante no le gustarán esos resultados pero el problema es que ese porcentaje del 5% es un porcentaje de gente que tiene mucha capacidad económica y tiene mucha capacidad de proyectar su mensaje es lo que te decía yo hace un rato y no lo digo despectivamente lo digo aritméticamente son las hormiguitas con megáfonos o sea tienen una gran capacidad de proyectar su mensaje porque da la casualidad que son medios tradicionales de comunicación tanquecitos de pensamiento que sabemos muchos de ellos para que intereses han trabajado todo este tiempo y han sido muchos de ellos fábricas de leyes que llegaban express a la asamblea ya cocinadas y organizaciones de la sociedad civil que se abrogan una representatividad que bueno si hay que respetarlas pues yo conozco a Escobar conozco a todos esos pero es el mismo grupito somos las organizaciones son de la sociedad civil que venimos a denunciar el golpismo y uno mira los nombres y va viendo los mismos FUSADES FUNDE CRISTOSAL el instituto de no sé qué americano constitucional no sé qué últimamente se les ha sumado pero son los mismos pero y realmente que tanta si tienen representatividad porque debe haber sociedad civil detrás de ellos pero que tanta sociedad civil hay detrás de ellos yo no digo que no tienen derecho pero que no se abroguen una representatividad que no tienen tampoco yo creo que también hay que ver no solo la representatividad sino también la legalidad de lo que están pidiendo porque eso también hay que verlo yo creo que debemos de entender y salir de ese mensaje y ver la población como decía yo el presidente de la república cuando ganó en el 2019 tuvo la oportunidad de unificar el país lo cual yo no lo veo porque hoy o están conmigo o están contra mí y ahí por eso yo insisto y hago el llamado que define a quién considera enemigo porque lo declaró ayer abiertamente hizo juramentar a defender quién es ese enemigo entonces porque debemos de verlo nuestros símbolos patrios también reconocen y que tenemos férrea barrera entre los enemigos ¿verdad? entonces pero hay que verlo ahora yo creo que debemos de fortalecer la democracia debemos de fortalecer la justicia porque si es claro no solamente en estos últimos dos años lo hemos visto anteriormente aquí hay una justicia selectiva las reglas del juego no son claras para todos entonces son los retos que se tienen ya de fondo si lo vamos analizando cada área los derechos humanos también son áreas que no debemos de olvidarlo yo creo que lo que ayer se dio fue un discurso político me dejó a mí el sin sabor y a muchos salvadoreños que esperábamos transparencia porque es algo de lo que se ha señalado no hay rendición de cuentas yo creo que todavía está a tiempo el gobierno el ejecutivo de poder enmendar esos errores y sobre todo cuidar lo que yo mencionaba la libertad de prensa y no descalificar porque aunque sea un 1% son salvadoreños y merecen respeto ok vamos a reflexiones finales te doy 30 segundos Juan perdón que el tiempo sí Juan el discurso es eso una postura personal con una intención pero lejos de eso a mí sí me hubiese gustado más ver proyecciones qué nuevos proyectos se iban a dar qué nuevas tendencias qué nuevas decisiones lejos de dar una rendición de cuentas de cosas que podrán haber sido nubladas cosas de las que se proyectan a ser como gobiernos y sobre todo de aquellos temas que no se hablan en cuestiones de seguridad y de economía que son los dos temas que atañen la fundación y ahora con todo el vínculo que tiene el ejecutivo con el legislativo y el judicial hacer nuevas propuestas para que se haya un nuevo tipo de gobernanza en nuestro país a ver algo sí bueno yo creo que todo depende del cariz con el que se mire el prisma el discurso del presidente alguno no pudo haber parecido un discurso histórico político sí pero histórico que está enfilando hacia dónde va el país en los próximos años creo que va hay elementos de ese discurso que van a resonar en los tiempos que vienen y bueno esto está como dicen los norteamericanos under construction nuestro estado de derecho está en construcción nuestra realidad está en construcción y si vamos a tener una nueva carta magna también está en construcción tenemos que hacerlo bien por el beneficio de las futuras generaciones una democracia que no sea plutocracia sino una democracia real no sólo formal así que yo creo que esos son los retos que vienen a futuro interesante les agradezco que nos hayan acompañado y que nos hayan permitido colocar sobre la mesa ¿verdad? los diferentes pensamientos que ayudan y contribuyen a ese público que nos sintoniza todos los días a crear su propia historia somos un medio de comunicación basado en el equilibrio y la participación de las diferentes corrientes de pensamiento gracias Aldo gracias gracias Ernesto gracias también a nuestro buen amigo quiero en este momento dar nuestro más profundo pésame por la irreparable pérdida de un gran amigo de este servidor compañero de muchas batallas universitarias nos conocimos de 20 años con Marvin Quinteros quien a lo largo de su trayectoria de vida pues nos ha dejado muchas lecciones de amor a su familia a la crianza de sus hijos a batallar con su esposa que recién también falleció Marvin te llevo muy adentro esta noticia me ha causado muchísima impresión a ver compartimos muchísimos pero mucho tiempo atrás como amigos como compañeros universitarios te vamos a recordar muy bien gracias Marvin Quinteros que descanses en paz amigos gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López URENTO LÓBE ESCALES URENTO LÓBE ESCALES BUENAR